Los cuerpos de una pareja de esposos fueron localizados el pasado 11 de agosto enterrados en el patio de su propia vivienda. Las víctimas fueron identificados como Francisco Yoalmo Valdés y América Martínez de Valdés. Los esposos Valdés vivían entre el pasaje Orión y el boulevard Constitución de la colonia Satélite. Habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 4 de agosto. Un allegado a la familia dijo que la pareja fue vista por última vez al salir a pie de una iglesia en el boulevard Constitución. Una fuente policial aseguró que fue necesaria la intervención de los antropólogos forenses de medicina legal por la condición en la que fueron encontrados los cuerpos. Además, aseguraron que la casa está intacta y que por el momento se desconoce si fueron asesinados con arma de fuego o blanca. Este es un reporte para la prensa gráfica.